¡Suscríbete! Está el cable Pero bueno Es mejor que en el iPad En mi caso ¿Vale? Estamos jugando con Tara Vamos a empezar ya a darle cañita Al showdown Al showdown Uy Bueno, sí Al supervivencia Vamos a ver qué tal queda ¿Vale? La cosa es que He estado últimamente He estado jugando con Tara Bastante, la verdad He estado jugando con Tara He estado jugando con Otro personaje que al principio Me costaban bastante Y me dan ahí Problemillas Y digo Venga, va, hombre Téntate, Dark Te me cago en todo En punto de subir copas Como Dios manda con ellas Y así le pillas el truco Y ahí está, ¿vale? O sea, he estado Dándole cañita Con Tara Y con Mortis ¿Mortis se llamaba? Ahora se me ha olvidado ¿Vale? El que no tiene ataques Ni nada de rango El que está ahí a full melee ¿Vale? Que se pega a salto Creo que se llama Mortis Así que bueno Pues ahí estamos ¿Vale? Ahí vamos He estado Sobre todo en Tara He estado jugando mucho showdown Y la verdad es que No se me da mal O eso creo ¿Vale? Dicho lo cual Tranquilos ahora mismo A ver, a ver, a ver Ahí está ¿Vale? Tranquilos, ¿vale? Ahora mismo Lo que voy a hacer es Que me van a inflar a hostias Por todas partes Por lo tanto ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¡Madre mía, neno! Vale, vale, vale 5, 5, 5 Perfecto, perfecto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Bien, bien, bien Buen chico, buen chico Buena Darka ¡Qué bueno eres, joder! Ahí está Vale, bien, bien, bien Hemos aguantado Vamos a ver Vamos a empezar a aprovechar Las oportunidades, amigos Hay que aprovechar las oportunidades Para aprovechar las oportunidades Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente ¡Pim, pam! ¡Ojo! Ahí está ¡Uf! ¿Vale? ¿Vale? ¡Madre mía, qué ulti! ¡Madre mía! Me escapo, me escapo, me escapo Me paso de esta, paso de esta Bueno, a principio de ahora No me apañaba Dije yo ¡Madre mía! Pero esta tía Quita muy poco Y bueno, pues poquito a poco Le he estado pillando el truco La verdad Hostia, me estoy poniendo el dedo En el brillo del móvil ¿Vale? En el sensor ¡Ja, ja! Y ¡Uf! Buen esquive Buena Darka ahí Ahí está Buena Bien, 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 bien Lo estoy pokeando Lo estoy pokeando Así que eso me viene muy bien El otro está por aquí ¿Vale? No sé exactamente dónde Lo que va a hacer es recuperarse O intentarlo ¿Tengo lag? Sí, tengo lag La madre que me parió Justo ahora ¡Servidores! ¡Amigos! Vale, vale Hay que aprovechar el momento Hay que aprovechar el momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se estén pegando Que se estén pegando ¡Ay, ay, ay! Esa es, esa es, esa es Ahí está Vale, un toquecito más ¡Perfecto! ¡Ojo! Atentos, eh ¡Bim! ¡Bim! ¡Bum! ¡Ay, esta tarita! ¡Ay, esta tarita! ¡Sí, señor! ¡Maldita! ¿Cómo empezamos la primera partidita, eh? ¡Ojo! Ahí está Bueno, hasta aquí, chavales No, no, hombre No, que no Que no, que no Bueno, bueno Ahí lo tenéis El potencial detrás Está muy bien, la verdad Hay que aprovechar los momentos Eso sí, sobre todo Y más con este tipo de personajes Que es muy débil No soy el mejor dando consejos ¿Vale? Y creo que no soy el más indicado Para dar consejos Hay gente con 8.000 copas Con 12.000 copas mejores que yo ¿Vale? Y que suben vídeos Y que os explican Así que yo creo que para hacer caso Mejor hacerles a ellos Pero La verdad es que Joder, estoy a fuerza 3 con Tara ¿Vale? No puedo empezar ahí a volverme loco Y hacer locuras con ella Porque, joder O sea, no puedo O sea, no vale la pena ¿Vale? O sea, me voy a suicidar básicamente Así que Pues intento aprovechar un poquito Los momentos Y intento aprovechar cuando está débil Y intentar pokearle poco a poco Que más o menos es la estrategia que sigo ¿Vale? Hay que aprovechar un poquito el rango que tenemos Que es muy bueno Como podéis ver O sea, a poco Me lo estoy fundiendo Que flipas Lo estoy destruyendo Y aprovechando un poquito Los rangos de las cartas Sobre todo Me piro, me piro Un paso Un paso porque no me va a llevar a nada Básicamente Me está expectando alguien Madre mía, ¿quién será? Venga, va Vamos para allá Vamos a aprovechar Recargamos dos directos Y... Ahí está Aprovechamos también Tener en cuenta, ¿vale? Que las cartas atraviesan los cofres Por lo tanto Si vemos a alguien que nos está viniendo Podemos aprovechar los cofres Podemos estar dándole caña a los cofres Ojo Buena esquive ahí Ahí está Ahí está ¿Veis? O sea, vamos pokeando Y aprovechamos Aprovechamos todo lo que podemos Vamos a pillar esto por aquí Y a la que te den Ahí está Tenemos dos de energía Este tiene por ahí Bueno, no sé cómo se llama Sinceramente No tengo ni idea De cuál es el nombre exacto De las fichas esas Si alguien lo sabe Que me lo diga Guau, estás muertísimo Me han rodeado dos pocos ¡Ah! Vale Más o menos me he salvado Bueno, más o menos Más o menos Me ha pillado el cabrón, tío Me lo he hecho yo Y me lo ha quitado Venga, va Aprovechamos las cartitas ¡Uf! ¡Uf! Lo que quita este poco ¡Oh! ¿A cuánto le he dejado? A menos de mil Pero ¿quién te quiere? Bueno, se ha intentado Se ha intentado No pasa nada Hemos quedado quintos ¡Uh, qué mal! ¡Uh, qué mal! ¡Uh, qué mal! Vamos a intentar subir copas Vale, a 120 Venga, va Tenemos el por dos Así que bueno Nos ha tocado en una caja Vamos a seguir Vamos a seguir Este vídeo se va a tratar de tara ¿Vale? De cartitas ahí ¡Yugi! Por el por dos de las cartas, tío Claro que sí El buen Yugi, loco Madre mía No, no voy a decir más Yugi Porque como me vuelva a enganchar Y a gastarme pasta en cartas, tío O sea, ahí vamos a tener un problema Sobre todo mi banco va a decir Oye ¿Tú estás tonto o qué? Me estoy, me estoy estampando Todos los ataques de Rico Que han quitado Ricochet No sé si por lo doble No creo Vale, obviamente que no creo Que sea por lo doble El nombre de Ricochet Del verlo cambiado a Rico ¡Uf! ¡Estás rodeado! ¡Ay! Voy a aprovechar Mientras está lejos Para ir pillando la cajita Ahí estamos Otro espectador ¡Madre mía! No, supongo que será el mismo, ¿no? Supongo que será algún copio O algo ¡Hostia, Dynamite! Hasta luego, Bull No, no, no No me interesas No me interesas, amigo De un escopetazo Me puede fulminar la vida Pero tal cual, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Ahí hemos visto a alguien, ¿eh? Es que es imposible, tío O sea, de un escopetazo Te hunde el pecho O sea, no puedes hacer Absolutamente nada Y menos contar O sea, personajes así Evítalos Corre Vete No te vale la pena De verdad Aprovechate eso Venga, va Vamos a ver Vamos a tratarlo Vamos a tratarlo Vamos a intentar ganar Otra más al menos contar Tenemos uno aquí al lado Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Sí, tenemos uno Ay, ay, ay He pulsado el botón En vez de atacarle ¿Sabéis? En vez de apuntar Y al final, pues mira Ves, aprovechamos Pokeamos las cartitas Ahí está Y le vamos pokeando a él Vamos tirando las cajas Y vamos pokeándole a él Poquito a poco Ahí está ¡Hostia, el veneno! Ahora me ha pillado él, ¿eh? Hostia, ese tiene dos Uf Estoy muy mal, ¿eh? He empezado muy mal Podemos tratar de aprovechar La ulti Hostia, le he pulsado Y ahora la he liado Un poquito Vamos a ver si conseguimos Hacer algo Venga, va No lo jugamos No lo jugamos Ahí está Vale, 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 vale Cartitas ¿Cómo? Me ha dado las últimas balas Tío, qué desgracioso Oye ¡Otra! No me quedo tranquilo No me quedo tranquilo Hombre, no me quedo tranquilo Va, hombre, va No puede ser Hombre, Dark Estás jugando bien con Tara Ahora estás ahí empanándote Venga, va Buen sitio, buen sitio Para salir Este mapa no está mal Ayer encontré un mapa para Tara No me acuerdo cuál era De verdad, o sea, lo siento Si me preguntáis no tengo ni idea Pero encontré un mapa Que con el supervivencia Es jugando solo Vale, soy un mongolo O sea, os juro por Dios Uh, hola Brock Hasta luego Brock Os juro por Dios Que no había visto Este cofre, tío Si no, iba a tirar los dos Y los habría sacado a la vez ¿Sabéis? No, Dark Dark es especial Y como Dark es especial Va a aprovechar Y solo va a sacar uno ¿A que sí? Claro que sí Vale, ¿veis? Ahí estamos Vamos pokeando la torre Y aprovechamos también Y le damos un poquito de pupita a él Ahí, ahí Gracias Compañera La Jessie, loco Me ha enviado lo que quita la Jessie, ¿no? La Jessie Ojo que la Jessie tiene ulti, eh Tranquilita, eh, Jessie Tranquilita, eh, Jessie Tranquilita Vale, bull por aquí Fuera Estamos muy mal posicionados, eh Tenemos a la puta Jessie ahí Spameándonos a muerte Uh, muy bien Dark, tú aprovecha ahí la torreta Claro que sí Si se la carga Se la cargue O sea, yo no puedo hacer más Estoy mal Estoy muy mal posicionado No estoy en buen sitio Vale, va, quedan siete Vamos a intentar aprovechar Vale, que tenemos por ahí Están tirando cosas Ojo a la Jessie Ojo a la Jessie Ojo a la Jessie ¡Eta! Madre mía, ¿qué ha pasado Jessie? Que te han infrado un poquito el morro, eh Venga, va Aprovechamos Ojo Tenemos por aquí El Mortyr Mortyr Man Uy, 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 uy Cuidado que tiene bastante rango Por aquí hay alguien Así que, ojo Ahí está, vale Perfecto Tenemos a Bull por aquí Tenemos a Mortyr Bueno, no, no Es que no me acuerdo el nombre Lo siento, vale O sea, personajes que todavía No juego mucho La verdad es que No me fijo en el nombre Sinceramente Uy, uy, uy Que me pilla, que me pilla el veranito Vale, tenemos a Darryl Ojo, este no se lo esperaba Hacemos así Hacemos pam, pam, pam Venga, toma por culo Tiramos la ulti Enganchamos a Bull Aprovechamos Ahí está Le hacemos un poquito de pupita Pokeo, pokeo, amigos Pokeo No Vale, vale Se ha cagao Se ha cagao Se ha cagao Ojo Queda Darryl Vale, Darryl está aquí Obviamente Lo sabemos todos Está en la otra parte, ¿verdad? Lol Que está Que tiene solo una energía Tú Venga, Darryl A tu casa Pim Ahí está Madre mía Vale, bien, bien, bien ¿Veis? O sea, hemos aprovechado los momentos Hemos aprovechado el momento justo Para enganchar ya a la Jessie Vale, para cargarnos a la Jessie Hemos aprovechado Mientras se ha despistado El otro Que vamos a ver cómo se llama Porque de verdad No me acuerdo del nombre Lo siento Hemos aprovechado ¿Dónde estás? Perdonadme, chicos Pero lo siento O sea, es lo que hay Vale, amigos ¿Dónde estás tú? Si te tengo Si te tengo ¿Por qué no lo veo, tío? Rico, ¿no? Penny Joder Penny Ahí está Penny Eh... Hemos aprovechado Cuando estaba despistada Penny Le hemos ido a por él Y mira que este Mortis Este Este haremos un vídeo también En solo Porque la verdad Es que si aprovechamos El mapa, ¿vale? Cuando nos toque un mapa de centillo Nos va muy bien En serio Nos va muy bien Nos va muy bien Vamos a aprovechar más Cuando no más Ganemos o perdamos Con esto finalizaremos La partidita Así que bueno También decirme a ver Si aprovecháis un poquito Si os gusta En general personajes como Tara A mí me gusta mucho La verdad Personajes como Tara Para juego de equipo ¿Vale? Me explico O sea, para partidas Con tus amigos Y todo el rollo Cuando decís Venga, va, serios Vamos a ir a muerte ¿Sabéis? O sea, ese tipo de partidas Están muy bien Le vas De verdad Están muy bien coger Tara Sobre todo por la ulti ¿Vale? O sea, no sé si jugáis Si habéis jugado en LOL O lo que no jugó en LOL Me recuerda muchísimo a Orianna La ulti obviamente De hecho es uno del estilo Que tiene Y está muy bien A mí me gusta muchísimo Porque es un personaje Es que Si lo haces bien Eres el puto amo Y si lo haces mal No eres nadie ¿Sabéis? Así que mira Vamos a aprovechar A ver Bueno Quien dice aprovechar Dice ahora Ojo, ojo, ojo O sea, donde veamos daño Nosotros vamos para allá ¿Sabéis? O sea Esa es la cosa Sí, sí Brock, amigo Vamos a ver Ladies and gentlemen Ahí está Poqueamos Ojo Hostia Si me da un misil Estoy muertísimo Oh Baby Ahí estás Madre mía Vale Hasta luego Vamos a ver Cómo esquivamos A este pavo Ah Qué rabia Tío Ojo Lo hemos hecho Muy bien Con Brock Hemos esquivado Todos los misiles Y hemos hecho Última que te cagas Y oye Cuatro Subimos tres copitas Claro que sí 118 copas Lo dejamos por aquí Vale Así que Bueno pues ahí está Vamos a tope Vale Tenemos 1741 copas Voy a por las 2000 a tope Y dentro de poquito Las 3000 a por Bow Bow Ahí lo tenemos El gran Bow Claro que sí Así que nada De verdad Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y ojo que seguimos a tope Con Brawl Stars Así que nada Esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós